Gracias por ver el video. 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 Y se puede ver en las manos de la feligresía que se que está acá en la plaza central. Ve las encendidas en sus manos, velas recordando a esos familiares que partieron hacia la eternidad. Esa luz perpetua que va a continuar viviendo en los corazones de los familiares de las siguientes generaciones para que esta actividad tan piadosa que engalana, que le hace marco a este solemne paso procesional de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, sea un momento inolvidable. Sea un momento para recordar, para que todas las personas puedan llevarse un hermoso recuerdo, una fotografía, una imagen pequeña, una maqueta representando una pequeña procesión. También distintos elementos que se pueden observar desde este punto donde nos encontramos en el atrio de la iglesia de San José Catedral. Esperando ya el momento en que comienzan a pasar frente a nosotros la Cruz Alta, los cereales que abren este cortejo procesional. Con esa invitación a que usted siga sintonizando estas redes sociales, este canal de Eventos Católicos Televisión para que continúe con nosotros y viva un momento importante, un momento cercano a la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Escuchábamos de fondo la marcha del compositor Rafael García Reynolds, Duelo Eterno, en el momento en que el anda que porta esta consagrada imagen, que es un turno llevado por damas, se acerca ya al punto donde hará el cambio y comenzará el turno honor catedral. Para poder escuchar también acá, frente a esta Santa Iglesia de San José Catedral, las notas de la composición de Federico Chopin, la marcha fúnebre. Por lo cual también escucharemos, tendremos también el agrado de presentarles algunas actividades especiales que se han hecho, que se prepararon para este efecto, para este paso tan solemne de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Es un momento definitivamente místico el que estamos viviendo nosotros, donde observamos esa gran cantidad de velas encendidas. Y pese a que hay un poco de viento ya en esta noche del sábado 5 de septiembre, podemos ver que la feligresía que se encuentra acá, cercana a esta iglesia de San José Catedral y en los alrededores del Parque Central, tratan de proteger con sus manos la fuerza del viento para que su vela no se apague. Eso es algo que podemos apreciar desde este punto donde nos encontramos y que les estamos llevando a ustedes en directo a través de eventos católicos televisión. Es como agradecemos nuevamente a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que están interactuando con nuestras páginas, nuestras redes sociales para vivir este momento importante. 73 años desde que esta procesión se instituyera en el año 1949. Gracias a la iniciativa o la subdirectiva de la sección capital de la hermandad de la Escuela de Cristo. Es como entonces llega esta procesión a un aniversario más, 73 años de hermanamiento de las distintas hermandades y también en conmemoración a los fieles difuntos. Pues por ahora estamos siendo afortunados de que la lluvia aún no se ha hecho presente. Esperamos que sea solamente movimiento de nubes bajas porque entonces perdería el cortejo procesional su solemnidad. Es como nosotros estamos desde este punto saludándolos a todos, agradeciendo nuevamente su sintonía a este canal de eventos católicos televisión. Es un momento muy hermoso, podemos ver que aún se encuentra el anda detenida en la esquina del ayuntamiento de la antigua Guatemala. Ahí empieza poco a poco el anda a avanzar y nosotros pronto tendremos frente a nuestras cámaras esta bella anda, este bello trono procesional que porta a esta consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo en esta procesión de hermanamiento y de conmemoración a los fieles difuntos. Es como inicia ese caminar lento, ese caminar cadencioso. Vemos también esas volutas de incienso, ese incienso que se eleva al cielo como oraciones. Escuchamos también el canto del psicológico tan tradicional en las procesiones de nuestra querida y católica Guatemala. Que le dan ese marco de misticismo, tales como la hermandad de la recolección de Señor sepultado, también Señor sepultado del Calvario. Los hemos ya visto cargar en estas horas de la tarde. Y pues comienzan estos actos en honor a este paso procesional de Jesús sepultado de la Escuela de Cristo. Escuchamos de fondo ese hermoso canto, Aquí estoy mi Jesús, aquí me tienes. Y es como las volutas de incienso aumentan. La solemnidad se hace presente. La forma en que todas estas personas que se acercan acá al atrio y en los alrededores de San José Catedral viven intensamente este solemne paso de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Vamos a dejarles un momento con el sonido ambiente. También queremos contarles amigos oyentes que en esta oportunidad se encuentran ya acá en el atrio el vicario episcopal de Zacatepec, que es Padre Gil Eduardo Ramírez, acompañado del párroco de la Escuela de Cristo, Padre Vinicio Sandoval. Asimismo, acompañados del encargado general de la hermandad de la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo, el Señor Manuel Núñez, quien porta en sus manos ya un incensario para elevar esa oración al Señor y para hacer de este momento un momento inolvidable, un momento místico, un momento importante para que usted, amigo televidente, que se encuentra en estos momentos sintonizando este canal de Eventos Católicos Televisión, lo viva de una manera muy cercana, lo viva de una manera intensa, de una manera íntima. Recordemos, dos años por el confinamiento de la pandemia, no tuvimos estas benditas tradiciones. Ver nuevamente el paso del Señor sepultado por San José Catedral es algo que para muchos es un privilegio. Muchos de nosotros recordamos a nuestros fieles y juntos, recordamos a nuestros familiares, a nuestros amigos que recientemente han partido hacia la eternidad. Es entonces como nosotros les vamos a dejar el sonido ambiente para que lo viva usted de una manera intensa, de una manera mística, de una manera muy espiritual a través de Eventos Católicos Televisión. ¡Gracias! 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 Bien Jesús, y en estos momentos pues ya se acerca a Padre Gil Eduardo Ramírez, el vicario de Zacatepeque. Vamos a dejarlos con las palabras que él tiene dedicadas para esta oportunidad. Cuando en este recorrido, en estos 73 años de la hermandad, de la Escuela de Cristo, 73 años de devoción, de fe, de esperanza, 73 años de manifestación. En quien creemos que es en Dios, y en quien creemos que dio la vida por nosotros, en esta alegoría, en honor a las almas de los fieles difuntos. Que la certeza de morir nos entristece, a quien no entristece pensar en el morir. Pero también es una llamada a descubrir que somos peregrinos, iglesia peregrina, y que mientras estamos en esta tierra, estamos llamados a hacer el bien. Pero, confiados en que en Él está la esperanza de nuestra resurrección. En Él morimos y vivimos. En Él, la esperanza de la resurrección que nos invita a la comunión. La esperanza de la resurrección que nos invita al perdón. La esperanza de la resurrección que nos invita a transformar nuestras vidas. Saludo a los miembros de la hermandad de la Escuela de Cristo en estos 73 años. A todos aquellos que durante todos estos años han unido su esfuerzo, su sacrificio, ese arte, ese amor. Reciban un saludo de nuestro arzobispo Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez. Que se une a esta manifestación como iglesia, como ustedes. Agradecemos a todas las hermandades que nos honran con su presencia. De Guatemala, también de Centroamérica, como es de El Salvador, Honduras y Costa Rica, que siempre acompaña en este recorrido. Recemos al Padre nuestro por las almas de nuestros seres queridos, familiares, amigos y bienhechores que nos han precedido, que se nos han adelantado. Porque nuestra fe es en Jesús resucitado y que un día nos encontremos con ellos, como esa gran familia, allá a la derecha del Padre, donde el mismo Jesús nos ha preparado su morada. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La muerte, ¿dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Él ha resucitado. Por todas las almas de los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y reciban la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Es como ha concluido entonces estas palabras importantes que nos ha comunicado, que ha salido del corazón del Vicario Episcopal de Zacatepeque, el Padre Gil Eduardo Ramírez. Escucharemos a continuación las notas de la composición de Fédrico Chopin, Marcha Fúnebre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!